Hola, soy Marc Polo, profesor doctor del grado de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing de la Universitat Ramon Llull, coautor del artículo My Time, incidencia de la televisión a la carta en la evolución del prime time en España, junto con la doctora Georgia Meoto, de la misma universidad, y del doctor Joan Frances Fondevila, de la Universitat Pompeu Fabra. El citado artículo nace de la motivación por conocer cómo se está comportando, en términos de audiencia, la televisión en los últimos años. Hace años que se habla que la televisión está muriendo, pero con la aparición de las distintas cadenas y de la posibilidad de visionar los programas a la carta, se está produciendo una fragmentación de las audiencias que provoca una dispersión de las mismas. En este sentido, nuestra investigación quería profundizar en cómo había afectado la televisión a la carta, específicamente en las audiencias del prime time. Para ello, se analizaron las audiencias de los programas más vistos a lo largo de los últimos 15 años en España, y posteriormente se realizaron entrevistas profesionales, 10 profesionales del sector. Los entrevistados tenían cargos directivos de agencias de medios, agencias de marketing digital y cadenas de televisión, y reunían una amplia experiencia en el sector. Los resultados mostraron cómo a lo largo de los últimos 15 años, estos 15 años analizados, las audiencias máximas se iban reduciendo y cómo cada vez había más presencia de programas deportivos. Con esto, junto con las valoraciones de los entrevistados, se evidenció la mayor presencia de programas emitidos en directo, como los eventos deportivos, por ejemplo, mientras que otros, como las series o algunos programas de entretenimiento, podían ser consumidos fuera de su horario habitual, es decir, a la carta.